Hola a todos, yo soy Francisco González y sean bienvenidos a un video más Navegando por Instagram me encontré con que los tiktokers que se habían hecho vacunar infiltrándose entre los médicos Hace algún tiempo atrás reaparecieron para decir su versión, para contar lo que según ellos había pasado Y es que mencionan de que ellos no se habían infiltrado, de que ellos no habían mentido Sino que alguien les dijo que por ahí sobraban unas cuantas dosis, así que para que no se pierdan, pues se vacunaron Lo sé, suena bastante tonto, pero eso fue lo que dijeron Explícame cómo fue entonces Mariela Almeza, oportunidad para que te hayas vacunado Sí, mira, nosotros nos encontrábamos ese día, el día de la primera dosis, en el hospital Teoro Malonado Estábamos en el primer piso, afuera del área de terapia del dolor, que es la parte donde trabaja el papá de Salomón Bueno, en ese momento se nos acercaron dos personas, dos hombres, no solo a nosotros, sino también a todas las personas que se encontraban en el pasillo Y nos preguntaron que si ya nos había dado COVID, nosotros respondimos que no porque nunca nos hemos contagiado Nos dijeron que les habían sobrado vacunas y que si queríamos que subiéramos a vacunarnos al cuarto piso del hospital ¿No les sorprendió eso? ¿No les pareció raro? Me pareció extraño, pero como ellos me dijeron que esas vacunas habían sobrado Y en ese momento incluso nosotros dijimos que nosotros no trabajábamos en el hospital Nos dijeron que no importaba, que esas vacunas las iban a desechar, si no se las ponían las personas Entonces es ahí cuando nosotros subimos al cuarto piso, afuera del auditorio, hicimos la fila, todo ese lugar estaba lleno de militares Y nos vacunamos ¿Cómo es eso de que iban a desechar esas vacunas? Explícanos para quienes no sabemos, ustedes estaban dentro del hospital, ¿por qué se botaban vacunas? Bueno, eso también lo pueden corroborar con la información que dio el director del hospital Toro Maldonado Que es cierto que ese día habían sobrado bastantes vacunas Y pues lo que pasa con estas vacunas es que una vez que las sacan de la temperatura en la que tienen que estar No se pueden volver a guardar Entonces estas vacunas habían sobrado y si no se las ponían a las personas que se encontraban ese día en el hospital Se iban a desechar Salomón, ¿cuántas personas más calculas que ese día tomaron esa oportunidad, esa ganga de ponerse la vacuna antes de tiempo? No podría decir exactamente porque como fue un piso en general, no me estaba fiando o cuántas personas están yendo Pero no me fijé, pero puede ser algunos Eran médicos, eran estudiantes, eran administrativos ¿Puedes contar un poco quiénes más se vacunaron ese día? No, estoy seguro que no eran médicos, tenían ropa, no tenían jeans, no tenían ningún como que implemento médico Para que vean lo que es el cinismo puro y es que esa mentira de que sobraban unas doces Y ellos pasaban por ahí o bueno les avisaron, no se las cree nadie Y lo peor del caso es que sabemos que fuera del show, aquí no habrá ningún castigo para ellos Cuéntame, ¿qué le dirías a este par de cínicos ahora que reaparecen para contar una historia tan disparatada? Hasta aquí llegamos con este corto video mi gente No olviden suscribirse o seguirme en esta página si es que aún no lo han hecho De mi parte mi gente les deseo un excelente inicio de semana Que se me cuiden mucho, que se porten bien Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!